Concentramos nuestra atención en el campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro correspondiente a este año 2004. Estos son los principales resultados que se dieron este fin de semana. Arrancamos contándoles que el conjunto del Aucas se impuso por dos goles a cero a Libertad FC. Y en este marcador, pues el encargado de hacer las anotaciones para el conjunto del Aucas fue Luis Cano al minuto 52 y Jason Medina al minuto 77. Y ahora, independiente del Valle, ganó uno a cero al Deportivo Cuenca. Kendri Paez, una vez más en el ecuatoriano, al minuto 52, logró marcar la única conquista. Seuberbio zapatazo de izquierda, oiga. La mandó prácticamente a donde anidan los pajaritos. La mandó a guardar. Realmente me encantó ese gol de Kendri Paez. El MLE superó a Universidad Católica dos goles por uno con goles de Jaime Ayobí, quien abrió para el conjunto eléctrico. Y Luis Fernando León al minuto 56. Edés contó, previo a ello, Fausto Grillo al minuto 51. Y el Lorenzo perdió contra el Nacional. Uno a cero, Fidel Martínez marcó al minuto 53 para los puros criollos. Hay que decirles que el Lorenzo estrena nuevo técnico. Mientras tanto, mis queridos amigos, el Cumbaya se impuso uno a cero al conjunto del Mácará. Una anotación de Lucas Ontivero al minuto 78. Por el Mácará fue expulsado Jean Paul Morales al minuto 90. El Mujurruna también se dio puntos en casa contra Liga. Uno a cero ganó con Alex Arce al minuto 41 y fue expulsado por Liga Alexander Alvarado al minuto 78. Cuando no, Arce marcando para el conjunto de Liga Deportiva Universitaria. El Delfín cayó de local frente al Barcelona uno por tres. Las anotaciones para el conjunto del Barcelona se dieron al minuto 14 y también al minuto 71. Descontó al minuto 90 más 7 Marcos Mejía. Los goles de Barcelona fueron obra de Joao Josimar Rojas. Como dije, al 14 Janer Corozo al 71 y cerró con broche de oro Francisco Frideszewski al minuto 90 más 10. Fueron expulsados tanto en Delfín como en Barcelona. Por un lado Luis Armando Castro al minuto 66 y Leonay Sousa al minuto 90 más 7. Así está la tabla de posiciones, Pedro. El Aucas es líder, 26 puntos más 15 de gol diferencia. Segundo es el Independiente, 25 más 12. Liga de Quito en tercero con 24 y más 11 de gol diferencia. Cuarto es el Barcelona con 21 puntos más 11. Y cerca está en quinto el Emelec con 20 más 5. A continuación está en la Católica el Nacional Macará, Técnico Universitario, Cumbaya Orense, Deportivo, Cuenca, Muchurruna y Mabura. Los últimos en la tabla son Delfín con 6 puntos menos 10. Y el Libertad con 6 y menos 3. Los goleadores en esta ocasión son Alex Arce de Liga de Quito que aglutina 12 tantos. Cerca está Jason Medina de Laucas con 10 tantos. Y el tercero es Facundo Pons del Mácará con 5 tantos. Eso es todo en nuestro informe esta mañana. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Ya vienen los radioanuncios de La Mega más interesantes que nunca. Y no se olviden, esta noche estaremos con nuestra programación estelar. Hasta entonces, muchísimas gracias. Nos despedimos. Claro, ya vienen más adelante los radioanuncios de La Mega. Disculpe, ¿su apellido? Mi apellido es Salazar. 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 Esta no es una coincidencia, ellos nacieron para el deporte. Y te llevamos la información de última hora. Las noticias que queman, así calientitas. Te esperamos aquí, en Mega Deportes Estelar. Con la tripleta Salazar. Lunes, miércoles y viernes, 19 horas por Mega Estación 92.9 FM. Aquí.